Visita Viva Buenaventura y encontrarás grandes marcas con los mejores precios. Disfruta con toda tu familia de nuestras actividades. Domingo 25 de marzo 9 de la mañana, gran lanzamiento del concurso Los Grandes Vencedores. Viernes 30 de marzo 6 de la tarde, rumboterapia nocturna. Y a partir de las 8 de la noche, siéntate una estrella de la música en una noche de karaoke. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva.